Una de las comarcas posiblemente más conocidas y más reconocidas de Cantabria sea la comarca de Liébana, que está en el suroeste de la región, que está protegida como abrazada por los Picos de Europa, que es un parque nacional. Es el primer parque nacional de España y lo compartimos con nuestros vecinos del Principado de Asturias y la provincia de Castilla y León. Sin duda es una comarca donde se puede hacer un recorrido de punta a punta con un montón de recursos turísticos, desde el paisajístico, que realmente es espectacular, no solamente por los Picos a los que se accede por el teleférico de Fuente D, que ya supera los 52 años de funcionamiento a pleno rendimiento y que dinamiza mucho la zona, sino también por los valles y por los pueblos, que hay 365 localidades repartidas en toda la comarca y cualquiera de ellos es un atractivo en sí mismo, con una arquitectura muy característica, la arquitectura rural de Cantabria, con casas de piedra, con solanas y balcones de madera, casas adosadas y después, además de los pueblos en los que últimamente tenemos a Mogrovejo, que ha sido reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España y ha entrado a ese club selecto de los pueblos más bonitos de España, pues tenemos Potes, que es la capital de comarca. También está en el Club de los Pueblos Más Bonitos de España, pero recorrer sus calles, degustar el orujo, los productos típicos de la zona, pues es un clásico. En noviembre se celebra la fiesta del orujo y ahí es un momento especial para quedar, se nombra al orujero del año y es una cita obligada en un mes como noviembre, que es muy interesante desde el punto de vista turístico dinamizar y tener actividades fuera de la temporada. Ahí se puede pasear no solamente por sus calles, sino también visitar el Museo del Oso, por supuesto visitar la Torre del Infantado, donde hay una magnífica exposición de los beatos, que ayuda un poco a conocer cómo era el beato, que dio nombre a esos libros manuscritos con esas explicaciones del Apocalipsis y que dieron lugar a que en otros monasterios se replicara ese libro y diera a conocer las sagradas escrituras de una forma muy didáctica. Beato, que es un personaje en sí mismo digno de estudio, no solamente por ser un monje mozárabe del monasterio de Turieno, sino por las consecuencias que trajo todo lo que él escribió, no solamente el libro tan conocido, sino porque fue consejero de Carlo Magno y que fue el primero que mencionó la existencia de Santiago Apóstol en la península ibérica y que él fue el primero que le consideró el patrón de España. Sin duda alguna, Piasca es un ejemplo de nuestro patrimonio religioso magnífico porque es un monasterio dúplice donde había monjes y monjas y es una auténtica belleza, no solamente en el exterior, sino también y sobre todo en el interior, con ese capitel de la adoración de los reyes que maravilla, en que en esa época hubiera tanta delicadeza a la hora de labrar la piedra. Líbana es sorprendente. Si no quieres conformarte con lo que ven tus ojos, yo creo que un fijo es probar el cocido levaniego. La gastronomía en Líbana es muy rica porque es una tierra con un microclima que permite que haya no solamente las uvas de las que al final se convierten en ese orujo, ese licor tan intenso y tan característico, sino también los garbanzos con los que se hace el cocido levaniego, que son unos garbanzos muy característicos de muy pequeñito tamaño y que si acabas con un canónigo ya pones el golpe de dulzor necesario en la boca. Las actividades son múltiples, absolutamente complementarias unas de otras para todos los gustos, desde el avistamiento de buitres en la zona de los picos, incluso osos, hay orquídeas que vienen a ver la gente del norte de Europa porque es la única que en Europa nace a una determinada altura, en un determinado momento, cosas realmente insólitas y por eso se ha desarrollado mucho, cada vez más, el avistamiento de flora y fauna que se está convirtiendo en que se está convirtiendo a Liébana en un lugar para el ecoturismo, un punto clave. Estamos colaborando para que se consiga el reconocimiento de reserva de la biosfera, que es importante para poder desarrollar el ecoturismo y desde luego nadie que venga a Cantabria tiene que dejar de visitar Liébana. Y bueno, tenemos que acabar hablando de la joya de la corona en Liébana, que es el monasterio de Santo Toribio. Si hablábamos de Beato, que estuvo en el monasterio de Turieno, pues eso fue el germen de lo que hoy es el monasterio de Santo Toribio, donde reposan además de los restos de Santo Toribio de Astorga, que fue el que trajo la pieza más grande de la Cruz de Cristo, pues reposan la cruz. Es el brazo izquierdo de la Cruz de Cristo el que trajo a España Santo Toribio de Astorga y para protegerlo de las invasiones árabes, pues decidieron traerlo al mejor sitio donde se puede resguardar una reliquia como esta, que convierte a Santo Toribio de Liébana en uno de los cinco lugares santos de la antigüedad, y que además goza de la bula papal por la que tenemos un año santo que coincide, que se celebra cuando coincide la festividad de Santo Toribio con domingo. Es un foco de atracción de peregrinaje a lo largo del Camino Levaniego y que tiene su fin en este monasterio, pero ya no solamente es en el ámbito religioso, todos los que quieran peregrinar con otros muchos motivos y por otras muchas razones llegan a este monasterio que está recogido entre montañas, que llama a la sorpresa, a la emoción realmente, quienes hacen el camino a lo largo de tres o de cinco etapas, que son las que discurren por Sajanansa y acaban en Liébana en el monasterio de Santo Toribio. Sajanansa Sajanansa es otra comarca absolutamente deliciosa desde el punto de vista natural. De hecho, los bosques y las zonas que están en las lindes del río Nansa son las que tienen mayor riqueza biológica de toda Cantabria. Hay especies arbóreas y arbustivas que son únicas incluso en España y en Europa y que hacen las delicias de los amantes de este tipo de actividad en la naturaleza, pero tiene mucho más. Por ahí atraviesa y empieza, de hecho, empieza el camino levaniego. El camino levaniego, antes hablábamos de Liébana. Decíamos que el camino levaniego también transcurre por esta comarca. Primero va paralelo a la vía fluvial del Nansa y aquí podemos disfrutar desde el molino de la ferrería de Cades, que es una auténtica maravilla de ingeniería y resulta muy sorprendente, sobre todo para los ojos de los niños, que nunca han visto nada de esto, ver cómo funcionaba, cómo se conseguía energía, simplemente con mecanismos que parecen muy sencillos y que se utilizaban para la transformación del hierro. Es un imprescindible, pero sin duda, después de ver la ferrería de Cades, es absolutamente necesario ir a conocer la Cueva del Soplao. La Cueva del Soplao se abrió por primera vez en el año 2005 y se decidió, en una decisión de Francisco Javier López Marcano, acertadísima en su momento, arriesgada, atrevida y muy valiente de hacer una inversión absolutamente imprescindible, innecesaria para poner en valor esta cueva porque tiene muchas cosas que resultan absolutamente atractivas. Fue mina, fue una mina donde se extraía el zinc, pero además y sobre todo es atractiva por las formaciones geológicas que tiene que son realmente incomparables. Newton, si levantara la cabeza, se pensaría mucho lo de la ley de la gravedad porque realmente las excéntricas, las elictitas y las estalactitas que crecen anárquicamente o que crecen como si fuera una explosión de los fuegos artificiales, que se burlan de la gravedad realmente porque crecen hacia abajo, hacia arriba, se anudan y además de una manera tan prolija y tan abundante es realmente impresionante a los ojos de cualquiera. Además es que tiene la ventaja de que ya se ha completado con la última visita minera, se ha completado toda la gama de las visitas posibles en la cueva del Soplao. Tenemos la zona de la cueva visitable por todos los turistas que es accesible al 100%, es la única cueva de España y de Europa que es totalmente accesible, es una visita que dura aproximadamente una hora y pico y se ven las cavidades inmensas que tiene la cueva pero también los rincones llenos de estas formaciones geológicas tan llamativas y tan espectaculares. Después también tenemos una visita espeleológica para los que quieren un puntito más de aventura, ahí no hay nada que haya modificado la cueva sino que la visita se hace tal cual está la cueva y ahí sientes realmente la emoción y el recogimiento cuando llegas a una sala inmensa y se hace la completa oscuridad y el completo silencio. Realmente es sobrecogedor y claro, ves de cerca todas estas formaciones, pisolitas, estromatolitos y la cantidad de formaciones geológicas de nombres imposibles que esconde esta cueva. Y por último, el año pasado ya abrimos la tercera fase o la tercera tipología de visita, esta a lo que fue la explotación minera y se ha querido dejar tal cual, esta virgen, los visitantes que hacen esta visita minera tienen la posibilidad de descubrir la mina tal cual la dejaron los mineros y tal cual la padecían los mineros. Tiene el atractivo de que se hace como una vía ferrata subterránea, se tiene que subir por rampas con mucho desnivel, que tiene una cierta dificultad, exige que tengas un cierto adiestramiento en este tipo de actividades, se cruza por un cable con arneses, pues un lago muy grande, pero sobre todo yo creo que tiene ese aspecto tan interesante de ver la autenticidad de una explotación minera, porque realmente valoras las dificultades con las que tenían que pelear cada día los que entraban en las entrañas de la tierra para sacar el mineral. Y yo creo que ese doble aspecto de actividad aventura y de actividad deportiva, que también lo es, con ese aspecto de que los que salen, salen reconociendo la dificultad que sufrieron todos los mineros que durante muchas generaciones fueron sacando los minerales, yo creo que tiene mucho encanto. Y bueno, pues siguiendo, estábamos hablando de la comarca de Sajanansa y si habíamos dicho que tenía mucha riqueza la zona del Nansa, la zona del Saja no le va a la zaga, porque la reserva del Saja es una reserva con una riqueza de flora y de fauna impresionante. Si llegado septiembre quieres oír la berrea, oír cómo pelean los venaos y los ciervos y luchan, y te metes de lleno en la intimidad de la vida en naturaleza, creo que Saja es el lugar idóneo. Puedes hacerlo cuando se pone el sol, a partir de la oscuridad, es cuando ya se empieza a vibrar la naturaleza en esa época y es realmente una experiencia fantástica, porque está protegido, esa es la ventaja que tenemos en Cantabria, que tenemos un territorio pequeño, pero protegido de alguna forma, con algún tipo de protección en dos tercios de su territorio, y este es uno de los rincones donde la naturaleza se respira con autenticidad. Y esa autenticidad de la naturaleza la podemos llevar también a los pueblos, porque pueblos como Tudanca, como Carmona, que también está dentro del club de los pueblos más bonitos de España, Cabuérnica en general, es la transposición a la transformación del hombre de esa naturaleza, porque todo ahí es puro y es auténtico. Y yo creo que nada hay que guste a un turista más que llegar a un territorio y conocer cómo viven los locales, cómo comen los locales, qué actividades realizan, y hacerlo sintiendo que eso es real, que no es escenografía y que es realmente auténtico, porque vas a Barcena Mayor y tienes la auténtica sensación de que retornas dos siglos atrás y cuando paseas por sus calles parece que estás esperando ver a gente del siglo XVIII y del siglo XIX. Y yo creo que esa es la grandeza de toda esta comarca, que es auténtica y puedes disfrutar una experiencia que para los que nos visitan yo creo que es lo que más les gusta llevar en la maleta a su regreso. Además de estos pueblos, Carmona, Tudanca, Los Tojos, Barcena Mayor, está Polaciones, que está ahí como incrustada en la reserva, vas a Sejos y ves todos los restos arqueológicos que hay, que parece increíble que estén a esa altura y después bajas y te encuentras con Polaciones. Yo aconsejo a todo el mundo que vaya por Polaciones y por toda esa zona, ese territorio que es bastante amplio que coma venao, por ejemplo, o que coma unas alubias con venao. No es aconsejable pasar de ahí, es decir, que con esta comida es una comida fuerte, es una comida que comían los montañeros, los que vivían en la montaña, los que tenían que ir con el ganado y subir a las brañas y que necesitaban meter calorías y energía en el cuerpo para resistir. Pero realmente es una combinación de la sabiduría del sabor, de las recetas auténticas de las abuelas y de las bisabuelas que sabían combinar sabores con lo que se llama ahora con un maridaje que seguramente que ellas no conocían lo que significaba pero lo sabían hacer muy bien. Así que en Polaciones yo me tomaría unas alubias con venao. En la desembocadura del Besaya se llega a un pueblo que primero fue marinero, después fue marinero y turístico y ahora es marinero y muy turístico, que es Suancés. Suancés se ha convertido, se ha convertido como otros como Laredo o Castro, en la villa preferida no solamente para la gente de segunda residencia de la zona del Besaya, sino también para todos los que quieren pasar el verano en una playa próxima y que la consideran muy suya como toda la gente de Castilla y León que son muy clásicos en Suancés. Pero Suancés es mucho más que las playas. Ahora se ha convertido en un centro muy importante del surf y el surf se ha convertido en un producto turístico de primer orden que nos ha permitido a Cantabria y concretamente a Suancés ha permitido que nos coloquemos en un punto de referencia para estos aficionados a la práctica de un deporte como este, como el surf, que tiene la ventaja de que es atemporal, es decir, que no necesariamente se tiene que disfrutar en el verano, sino preferiblemente en otra época y contribuye de una forma muy relevante a la desestacionalización del turismo. Pero comer un pescadito viendo el Cantábrico es un auténtico lujazo en Suancés donde, como digo, la infraestructura hotelera es muy importante y es absolutamente relevante la relación calidad-precio que tiene la oferta turística de Suancés. Yo aconsejaría el atardecer en la parte alta de la playa de Los Locos que es absolutamente emocionante ver cómo se esconde el sol con una playa como la de Los Locos que además de surfistas tiene unas olas muy abiertas y que tiene unos atardeceres deliciosos. Tomarte una caña en la terraza viendo ese atardecer yo creo que es algo que no tiene precio y muy aconsejable. Y yo lo que sugeriría a cualquier visitante que quiera conocer toda esta costa occidental sería seguir por esta carretera que va paralela a la costa y que te permite ver algo que es muy característico de nuestra costa cantábrica que son los acantilados. Los acantilados que permiten que donde termina el verde empiece el azul casi sin solución de continuidad y puedes ver vacas pastando casi al borde de la playa cuando hay playa pero puedes ver donde rompe la tierra de forma abrupta y empieza el cantábrico. Y siguiendo por esta costa después de su ANCES deja Santillana a la izquierda que es sin duda alguna el pueblo más característico y más conocido de Cantabria. el que fue capital del turismo nombrado así reconocido así por los turistas el año pasado Santillana del Mar posiblemente fue el primer pueblo donde empezó a desarrollarse el turismo rural en Cantabria y por eso tiene esa tradición por eso tiene ese nombre y uno de los grandes de las grandes ventajas que tiene Santillana del Mar y que se ha convertido en un privilegio es que ha sabido conservar la autenticidad que cuando paseas por la calle Cantón y ves al fondo la colegiata de Santillana que es un ejemplo maravilloso del románico yo creo que pocos ejemplos hay tan ricos y tan completos como la colegiata de Santa Justa de Santillana del Mar cuando paseas como digo por la calle Cantón realmente es que retrocedes en el tiempo y Santillana del Mar además aunque no en su casco urbano pero si en su término municipal tiene lo que realmente nos ha hecho conocidos en el mundo entero que es la Cueva de Altamira la Cueva de Altamira que se descubrió por Marcelino Saides Autuola cuyo mérito no fue tanto descubrirla que es un mérito enorme sino saber identificar que aquello que él encontró pertenecía a la época prehistórica eso es realmente lo que le concede la singularidad y la grandeza del descubrimiento de Marcelino Saides Autuola convierte a nuestra historia en una de las más antiguas realmente cuando se habla de comunidades históricas pues hay que pensar que nosotros tenemos una historia que se remonta a 36.000 años atrás cuando los hombres hombres como nosotros homo sapiens igual que nosotros eran capaces de entrar a las entrañas de una cueva con una altura minúscula que no supera el metro veinte de altura aprovechar los volúmenes y los relieves de la cueva para darle volumen a unos animales que los tenían en su cabeza y que no los tenían como un ejemplo delante de sus ojos sino que estaba en su mente y aprovechaban esos volúmenes para darles movimiento para darles 3D y hacerlo además con la única luz de las velas de tuétano y hacerlo en un interior profundo realmente eso es que pone el vello de punta y eso lo tenemos aquí y quien quiera verlo solo lo puede ver aquí por suerte está muy protegida esa cueva sí que es verdad que hay cosas que se perdieron hay algunas pinturas que se perdieron en el camino cuando la cueva de Altamira era visitable y se llegaron a tener casi 200.000 visitas en un año lógicamente se conservó porque hubo una fractura tectónica y cerró prácticamente la cueva y eso la conservó y la conservó con unas condiciones de humedad y de temperatura iguales a lo largo de todos esos miles de años pero tenemos la suerte de tener una réplica auténtica o sea en la cueva la réplica la neocueva que que está además en un edificio magnífico que fue premio de arquitectura esas pinturas reproducen exactamente todo las oquedades las grietas los volúmenes los relieves de la cueva y además es que todas absolutamente todas las pinturas que están en la neocueva están realizadas con las mismas materias primas que los homo sapiens del magdaleniense las hicieron en la original y después de ver esto ya uno se queda casi sin aliento pero si seguimos como decíamos por la por la costa por la carretera que va a la costa pues llegas a Alfo de Lloredo llegas a Cobreces donde hay un monasterio cisterciense fantástico ahí tienes que comprar queso 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 de Cobreces y después sigues bueno hay una playa muy bonita Loaña a mí me gusta mucho porque es así como muy recogida es una playa realmente muy coqueta y si sigues por ahí vas a Trasierra Ruiloba y llegas a Comillas Comillas es una joya arquitectónica es una joya arquitectónica porque ha combinado o sea el resultado de todos estos años ha hecho una combinación fantástica entre la arquitectura la arquitectura local indiana y la arquitectura que nos vino importada de Cataluña es un ejemplo modernista como hay pocos realmente y no solamente por tener el capricho de Gaudí que es una auténtica delicia de edificio es un capricho realmente es un capricho porque es la locura convertida en arquitectura porque tiene formas absolutamente insólitas tiene la riqueza de las cerámicas de los girasoles y por dentro es igual igual de espectacular que por fuera y como digo no solamente por tener el capricho sino por tener otros muchos ejemplos de modernistas de coetáneos de Gaudí de arquitectos de esa línea modernista que abrió Gaudí y que cuyos ejemplos pues son muy relevantes como es pues el palacio de Sobrellano y sobre todo sobre todo pues es la universidad pontificia la universidad pontificia que tiene no solamente es la magnificencia del edificio que ya es sobrecogedor solamente verle o verle perfilado cuando vienes desde Udías claro cuando a comillas accedes en lugar de por la costa accedes por el interior por Cabezón y por Udías es que se perfila a la hora en que empieza a caer la luz se perfila la pontificia y es impresionante verlo pero claro cuando llegas allí y ves esa iglesia tan espectacular esa escalera en el hall que es una auténtica belleza y además es un técnicamente tiene muchísimo valor porque está al aire entonces bueno pues arquitectónicamente tiene muchísimo muchísimo valor y después donde está enclavado está enclavado en un lugar absolutamente de privilegio ve por un lado el ángel de Jimona del cementerio que tiene un atractivo enorme en sí mismo pero además es que tiene una visión de los acantilados y de y de toda la costa que por la que hemos venido que que es realmente impresionante y yo creo que nadie que vaya a comillas debe de perderse visitar también la la pontificia y bueno pues si seguimos por la costa pues vamos a llegar a un sitio que para mí es idílico y a mí me encanta que es la jerra vas por la costa y lo mismo que antes íbamos viendo pues todos los acantilados aquí siguen los acantilados pero además es que tiene hay un punto aquí en la jerra donde ves la playa y ves San Vicente al fondo y ves los picos de Europa y si ya es un atardecer ya es como cerrar el círculo de la belleza infinita yo creo que visiones como esta son las que hacen entender por qué nosotros tenemos el eslogan de Cantabria infinita porque solamente ves hasta donde dan tus ojos pero sigue y sigue y sigue y además es un ejemplo de otra de las características de nuestra región que es que el mar y la montaña están fundidos están todos tan próximos que nos permite tener una accesibilidad inmejorable yo creo que ningún destino como el nuestro tiene el privilegio de que puedas estar a dos mil metros de altura por la mañana y por la tarde paseando por la playa y además sin que hayas tenido que hacer grandes recorridos pero esa visión yo creo que es que es algo que se puede quedar en la retina en la retina de cualquiera yo recuerdo que hace ya tres años o así recibimos a un grupo de agentes de viaje alemanes y les hicimos este recorrido este recorrido por la costa que es yo creo que lo que mejor resume lo que es la Cantabria Infinita y llegados a este punto pararon hicieron una fotografía y esa fotografía del mar la montaña los picos de Europa San Vicente esa fotografía fue la portada de su folleto durante dos años y yo creo que eso despertó a los ojos de pues en este caso de los alemanes despertó a los ojos una España muy diferente de la que tienen tradicionalmente una España verde porque nosotros pertenecemos a la marca España verde pero un verde por naturaleza que es lo que hemos llevado este año a Fitur Cantabria verde por naturaleza haciendo ese juego de palabras de que somos verdes porque tenemos todo el pantón de los verdes habidos y por haber pero además ese verde de cuidar de nuestra tierra y en ese cuidado de nuestra tierra ha jugado un papel fundamental también toda la gente que ha vivido de la ganadería y que son los auténticos jardineros de la región que son los que permiten que mires para donde mires haya unos prados con verde intenso que haya bosques y que tengamos un paisaje tan absolutamente espectacular y ya después de la guerra pues llegas al final de lo que ven tus ojos que es San Vicente de la Barquera que es una villa muy conocida donde recaló Carlos V ya hace cinco siglos y estuvo allí unos cuantos días que quedó prendado de esta villa pesquera pero que además de ser una villa pesquera y que sigue siéndolo y la prueba de ello es que te sientes donde te sientes a comer sabes y tienes la garantía de que vas a comer un pescado maravilloso al que además no hace falta hacer gran cosa porque lo bueno de nuestros pescados y nuestros mariscos es que el Cantábrico con la temperatura del Cantábrico y el movimiento de las mareas y las olas pues nos da un pescado y un marisco con muchísimo sabor con un sabor muy intenso y como digo además de ser seguir siendo una villa pesquera pues es un punto en el que pasa el camino de Santiago que nos ha acompañado a lo largo de todo este recorrido sigue el camino del norte hacia Asturias pero también se abre el recorrido del camino levaniego y aquí en ese peñasco tenemos el castillo y la iglesia la iglesia que es un ejemplo de gótico precioso junto con la de Castrur de Alois son los dos ejemplos de iglesia gótica que hace pues las las delicias de los aficionados a la arquitectura así que con este largo paseo en el que en cualquier punto te puedes detener para admirar para descansar para disfrutar para hacer fotografías hemos recorrido toda la costa occidental de gótica Gracias.